He venido a celebrar, a celebrar el nacimiento de un libro que siempre es un alumbramiento feliz. Hoy la Cámara de Comercio de Torlavega, con acierto, ha decidido hacer una visión retrospectiva de los 100 últimos años de ejercicio, de labores, de servicio a Torlavega por parte de esta institución, la Cámara de Comercio, y lo ha hecho depositando la confianza en dos personas que son dos torlaveguenses de raíz profunda y dos torlaveguenses, además, que se caracterizan por su erudición en el conocimiento de la historia de Torlavega, un conocimiento que les ha llevado a ese profundo cariño que sienten por su ciudad, que son Tomás Bustamante y José Ramón Saiz, dos personas que han hecho una obra con la que estoy seguro de que todos los torlaveguenses y muchos cantauros que no somos torlaveguenses, pero nos sentimos también unidos a esta ciudad, vamos a disfrutar con su lectura. Y hoy, en este acto, compartiendo la presentación del libro, lo que he venido a decir es que mi conocimiento sobre la historia de Torlavega no es, y ya lo siento, el que ambos tienen, José Ramón y Tomás. Por eso, mi labor aquí hoy, como presidente de Cantabria, no era hablar de la historia de Torlavega, pero sí apoyarme en muchos hitos históricos a lo largo de estos 100 años que hablan de la determinación, de la audacia, de los empresarios y de los emprendedores torlaveguenses para conseguir hacer una ciudad grande, una ciudad próspera, que pasa momentos difíciles y precisamente por eso mi ejercicio ha sido mirar a futuro y hablar de un futuro de Torlavega desde el convencimiento de las propias capacidades que Torlavega tiene, desde la formación, de la capacitación de una sociedad torlaveguense que tiene tradición, que tiene cultura, que tiene empresarios, que tiene emprendedores, que tiene capacidades, que tiene una posición estratégica y que tiene además esa tradición industrial que le tiene que llevar con las acciones decididas también de un gobierno que mira hacia Torlavega y la comarca del Besaya, consciente de que atraviesa un difícil momento, que arrastra lastres de hace muchos años y que ahora es necesario romper ataduras con esos lastres, apoyarse en las capacidades que tiene Torlavega, ponerlas en valor y con proyectos concretos que ya están encima de la mesa, hacer que Torlavega recupere optimismo, confianza en sí misma y fe en un futuro que yo presagio que es un futuro esperanzador para toda la comarca y para la capital Torlavega. Bueno, la valoración es muy positiva, ha sido un acto muy bonito, muy interesante, muy cameral que nos ha tenido entre nosotros otra vez al presidente de la comunidad y a nuestra alcaldesa de Torlavega con los autores José Ramón y Tomás que han hecho un denodoro esfuerzo durante muchos meses, durante un par de años, pues para que el libro viera la luz y la viera de esta manera. Es un libro muy interesante que viene a decir, viene a demostrar lo que han sido 100 años de nuestra Cámara que son actos, son situaciones, son actuaciones que están intrínsecamente ligadas al devenir de nuestra ciudad, al devenir de todas las situaciones que se producen en nuestra ciudad durante esos 100 años y en ellas se ven reflejadas muchos cientos, muchas miles de personas con sus nombres, con sus actuaciones y con lo que han hecho por nuestra ciudad. Esto recogido en este bonito libro, pues yo creo que va a ser un libro necesario en cualquier biblioteca de aquel torlaveguense que quiera nuestra ciudad y que intente entender lo que es la historia de nuestra Cámara y por lo tanto de nuestra ciudad. Pues el día de hoy yo creo que es un día importante para la Cámara de Comercio, de Industria de Torlavega y para la propia ciudad. Lo primero, bueno, felicitar a los autores de libro, Tomás Bustamante y José Ramón Saiz por el trabajo realizado y felicitar, como no puede ser de otra manera, por los 100 años de trabajo bien hecho por Torlavega, que tiene la Cámara de Comercio e Industria de esta ciudad, siempre colaboradora con los ciudadanos, con las instituciones y yo creo que el presente que tiene es fuerte, pero espero que de su futuro lo sea aún más por el bien de Torlavega y de los torlaveguenses. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!